Vamos a reponer en este caso las palabras del jefe del bloque de la patria, el diputado Héctor Rodríguez. Vamos a escucharla a continuación. Un abrazo para todas y para todos, un abrazo de paz, de amor, de solidaridad. En estos tiempos donde algunos actores de la vida política convocan al odio, convocan a liquidar, convocan a degollar, nosotros con nuestro corazón chavista bolivariano convocamos a la paz, a la solidaridad. Hemos querido dar esta rueda de prensa el día de hoy para darle argumentos al país de las irregularidades del intento de golpe parlamentario que quiere continuamente cometer la derecha venezolana, la mesa de la unidad, los partidos de la oposición venezolana. Han dicho al país por distintas vías, por distintos medios, que ellos iban a destituir a los magistrados y a las magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. No tiene la Asamblea Nacional potestad para ellos solos, sin cumplir con el procedimiento de destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La misma constitución es muy clara en su artículo 265, y me permito leerlo textualmente. Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante la mayoría calificada, primer elemento que no cuenta la oposición, la oposición no tiene la mayoría calificada, de las dos terceras partes de sus integrantes. Previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, es decir, tampoco el Poder Ciudadano ha calificado estas faltas graves para que se dé la audiencia a los magistrados o a los interesados y luego con las dos terceras partes pueda ser destituido por la Asamblea Nacional o magistrado. Y finalmente dice el artículo en los términos que establezca la ley. Y la ley es clara cuando dice cuál es el procedimiento, cómo califica al Poder Ciudadano, cómo da la audiencia a los interesados, cómo se abre toda la etapa procesal. Por lo tanto, lo que han planteado los diputados de la oposición por las distintas redes, las distintas manifestaciones, no es más que un intento de golpe de Estado parlamentario. Golpe de Estado como el que dieron en Honduras, golpe de Estado como el que dieron en Paraguay, golpe de Estado como el que dieron en Brasil. No olvidemos eso. Aunque los organismos internacionales, la OEA, los medios de comunicación callen, en Brasil fue electa una presidenta, sin duda alguna de las presidentas más honestas que ha tenido Brasil, Dilma Rousseff, con 54 millones de votos. Y hoy gobierna Brasil una persona que no fue electa para ese cargo. Quien la destituyó acaba de ser juzgado a 15 años de prisión por corrupción. Pero no verán esto en los medios de comunicación, ni en las tendencias de las redes sociales, ni mucho menos como parte de un debate de la Organización de Estados Americanos, como tampoco será parte del debate lo que acaba de pasar en Paraguay, donde la policía entra a la casa de un partido y mata a uno de sus dirigentes, donde la policía le dispara a un diputado. Yo me pregunto, ¿qué pasaría en la OEA? ¿Qué pasaría en los medios de comunicación? ¿Qué pasaría en las tendencias mundiales si algo parecido hubiese pasado en Venezuela? Es la hipocresía del doble rasero, que miden de una manera a los países que no se arrodillan al imperio y miden de otra a los países que guardan silencio ante las locuras del imperialismo. Por lo tanto, es la sin razón, es el sin sentido. Como lo fue, lo denunciamos, lo dijimos y tuvimos la razón cuando intentaban destituir al presidente de la República en esa misma Asamblea Nacional, cuando decretaron el abandono del cargo sin ningún procedimiento legal, como lo fue el ridículo que hicieron en la OEA, pasando por encima de todos los procedimientos, destituyendo la presidencia de Bolivia solamente por su afán de acabar con la revolución bolivariana. Bueno, este nuevo intento, esta nueva locura, esta nueva sin razón que está tratando de cometer como golpe parlamentario la Asamblea Nacional, al querer destituir unos magistrados, tampoco tiene ningún proceder legal, ningún efecto, ninguna racionalidad. Y vamos, por supuesto, a dar ese debate. Ellos han dicho que en Venezuela hay un golpe de Estado. Otra sin razón más. A veces rayan lo ridículo ver un Twitter de un diputado de oposición, de dirigente de oposición, diciendo en Venezuela hay un golpe de Estado y el siguiente Twitter convocando a la renovación de su partido. Es una cosa hasta irracional. Es un contrasentido. Pero esa es, lamentablemente, la locura en la que han entrado los diputados y las diputadas de la oposición venezolana. Hay plena y absoluta democracia en Venezuela. En Miraflores está un presidente electo por el pueblo para gobernar hasta el 2019. En la Asamblea Nacional hay unos diputados electos que están en desacato y que es simple. Cumplen las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia e inmediatamente vuelven a entrar en una situación de legalidad. Pero esa Asamblea Nacional está funcionando. Ahora, su situación de desacato es una decisión personalísima de quienes dirigen la oposición. Nosotros se lo hemos dicho por vías públicas, por vías privadas, en todas las reuniones que nos piden. Entonces, le hemos dicho, es sencillo, compañeros, acaten las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. No es que no me gustan, es que los ciudadanos, las instituciones, no estamos para debatir si nos gustan o no nos gustan las sentencias de un tribunal. Siempre, cuando un tribunal decide, una parte va a quedar contenta y la otra no va a quedar contenta. Pero todas las partes estamos obligados a respetar las reglas del juego. Nosotros no nos cansamos de poner el ejemplo de la sentencia del golpe de Estado del 2002. El Tribunal Supremo de Justicia dijo, no hubo golpe, por supuesto que a los chavistas no nos gustó esa sentencia. La podemos discutir y criticar, pero la tenemos que acatar. Es así de sencillo, así funciona la democracia, así funcionan las instituciones, respetando las reglas del juego. Por eso es importante que el pueblo venezolano siga defendiendo su constitución y su democracia. No es como un niño malcriado que hacemos lo que me da la gana, aunque las leyes digan algo distinto. ¿A qué se debe esta locura? ¿A qué se debe esta irracionalidad, como hemos visto en las últimas horas, a los actores de la oposición? Bueno, tiene que ver con que hay una clara situación de mejora de la situación política nacional. Tiene que ver con que los 6 millones de CLAP están teniendo un efecto positivo en la vida cotidiana de la gente. Tiene que ver con que el millón de tarjetas de hogares de la patria está protegiendo al pueblo más necesitado. Y contrasta, por supuesto, en cómo gobierna la derecha. Antes nos decían, no, pero que ustedes siempre ven los 90. Está bien, no veamos el pasado, veamos el presente. Veamos lo que están haciendo sus aliados en Brasil, en Argentina. Donde están despidiendo a personas, donde están congelando inversión social, donde están cerrando escuelas, hospitales. Y mientras nosotros estamos en una situación de emergencia, lo reconocemos, difícil, por la baja de los ingresos petroleros, por la guerra económica, el gobierno bolivariano, la revolución bolivariana, lo que hace es proteger a su pueblo. Lo que hace es construir más viviendas. Lo que hace es entregar CLAP. Lo que hace es entregar hogares de la patria. Entregar canaima. Es un gobierno que protege a su pueblo, no solamente en los tiempos de bonanza petrolera, sobre todo en los tiempos de dificultad. Una oposición alejada de su pueblo, alejada de los problemas cotidianos. Una oposición que le prometió al país que la llegada de ellos a la Asamblea Nacional era la solución mágica de todos los problemas. Se atrevieron a decir en una cuña de televisión que cuando votaran por la oposición se acababan las colas. Después tuvieron que decir, no, eso era marketing político. No, la política no es el engaño. La política es la verdad. La política es la razón. La política es la constitución. No esa barbaridad que ustedes quieren llamar política. Y bueno, años y medio después, la gente se empieza a dar cuenta que los engañaron. Que la oposición no está pendiente de los problemas de la gente. Que la oposición está pendiente de su ambición desmedida y loca de poder. Que son capaces de hacer cualquier cosa por tratar de tomar el poder. Aunque son absolutamente incapaces de hacer algo bueno cuando tienen el poder. Si no vayamos a los lugares que ellos gobiernan. ¿Qué hacen? ¿Cuántas casas construyen? ¿Cuántos cabezas entregan? ¿Cuántas pensiones entregan? ¿Cuántas escuelas arreglan? Absolutamente nada tienen que mostrar. Solamente la crítica, la crítica de lo que ellos no son capaces de hacer mejor en los pequeños espacios que tienen de poder. Y también el escenario internacional. No logran, a pesar de todas las amenazas, a pesar de toda la presión, el aislamiento, nosotros queremos llamar a la reflexión, a todos los diputados de la oposición. Por encima de esta constitución no hay absolutamente nada. Los que amamos este país, los que amamos esta patria, consideramos esta constitución sagrada. No hay ningún acuerdo, ningún documento, ningún papel que se pueda poner por encima de esta constitución. Y por supuesto que solicitar la presión, la invasión, la injerencia internacional en los asuntos internos de los venezolanos, claro que es traición a la patria. ¿Que tenemos diferencia? Es natural, las vamos a seguir teniendo. Así son las democracias. Es natural que en democracia usted piense distinto a mí y esa diferencia la administremos políticamente, dialogando, debatiendo. Es natural que en democracia existan visiones distintas del papel del Estado en la economía, del papel del Estado en la sociedad. Pero no por eso, porque yo piense distinto a ti, puedo llamar a liquidar a una persona, a degollar a una persona, a guarimbiar o a solicitar la interferencia, la injerencia extranjera en los asuntos que son de los venezolanos. A los lugares que ellos gobiernan, ¿qué hacen? ¿Cuántas casas construyen? ¿Cuántos capas entregan? ¿Cuántas pensiones entregan? ¿Cuántas escuelas arreglan? Absolutamente nada tienen que mostrar. Solamente la crítica, la crítica de lo que ellos no son capaces de hacer mejor en los pequeños espacios que tienen de poder. Y también el escenario internacional. No logran, a pesar de todas las amenazas, a pesar de toda la presión, el aislamiento. Nosotros queremos llamar a la reflexión, a todos los diputados de la oposición. Por encima de esta constitución no hay absolutamente nada. Los que amamos este país, los que amamos esta patria, consideramos esta constitución sagrada. No hay ningún acuerdo, ningún documento, ningún papel que se pueda poner por encima de esta constitución. Y por supuesto que solicitar la presión, la invasión, la injerencia internacional en los asuntos internos de los venezolanos, claro que es traición a la patria. ¿Que tenemos diferencia? Es natural, las vamos a seguir teniendo. Así son las democracias. Es natural que en democracia usted piense distinto a mí y esa diferencia la administremos políticamente, dialogando, debatiendo. Es natural que en democracia existan visiones distintas del papel del Estado en la economía, del papel del Estado en la sociedad. Pero no por eso, porque yo piense distinto a ti, puedo llamar a liquidar a una persona, a degollar a una persona, a guarimbiar o a solicitar la interferencia, la injerencia extranjera en los asuntos que son de los venezolanos. Mucha historia hay en esta patria. Nosotros somos pueblo de libertadores y de libertadoras. Somos los hijos de Bolívar. Somos los que creamos la libertad de América Latina. Por lo tanto es una traición a la patria y a nuestra historia pedir la intervención en los asuntos internos. Esos fracasos que han tenido en los escenarios internacionales, ese fracaso que han tenido en el escenario nacional. Ver una Venezuela que se levanta. Ahorita acabamos de terminar el impuesto sobre la renta. 600.000 empresas, 100.000 más que el año pasado, declararon ganancias en la declaración de impuestos sobre la renta. Acabamos de cerrar la Expo Venezuela. Ahí vimos una gran cantidad de acuerdos en dólares, en moneda nacional, para producir, para ayudar a los CLAP. Esa es la Venezuela positiva. Es la Venezuela que trabaja. Es la Venezuela que produce. En función de eso, nosotros queremos declarar el carácter absolutamente ilegal e inconstitucional del golpe parlamentario que intentan en la Asamblea Nacional. No tienen razón. No tienen ustedes la razón. En Venezuela hay una plena y absoluta democracia. Tan en democracia estamos que los dirigentes de oposición ya están peleando sus candidaturas presidenciales. Están debatiendo entre ellos, lanzando quién sacó más o menos firmas. Eso lo revisaremos al final del proceso. Quién lanza adelante o atrás a un candidato presidencial peleándose entre ellos. ¿Cómo tú puedes decir que en Venezuela no hay democracia cuando estás renovando tus partidos, cuando estás lanzando tu candidatura presidencial? No ofendan al pueblo venezolano. No traten de generar una crisis donde no existe. Es absolutamente falso. Hay una plena y vigente democracia, una democracia popular. Todos los días está el poder popular, los líderes de calle, los líderes de comunidad trabajando, tomando decisiones, administrando recursos. Es absolutamente ilegal querer destituir a un magistrado sin cumplir con los procedimientos de la Constitución, que son claros. Primero, tiene que estar calificado por el poder moral e iniciarse el procedimiento. Segundo, tiene que escuchar a las partes interesadas. Y tercero, de cumplirse todo ese procedimiento, tiene que ser aprobado por la mayoría calificada de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, están cometiendo un golpe de Estado parlamentario. En función de eso, el Bloque de la Patria, los diputados del pueblo, convocamos el día de mañana una gran movilización en defensa de la Constitución, en defensa de la democracia, en defensa de la paz. No vamos a permitir que nos incendien el país como lo hicieron en 2014 con las Guarimbas. Y pedimos al Gobierno Nacional, al presidente Nicolás Maduro, a quien le damos todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo, lo felicitamos como jefe de Estado, como presidente de la República, por el esfuerzo que ha hecho por garantizar la paz. Pedimos que se ejerza toda la autoridad del Estado, para que aquí más nunca volvamos a vivir los tiempos tristes, difíciles que vivimos en el 2014. Las diferencias administrémoslas, en el marco de la Constitución, en el marco del diálogo. Y finalmente queremos hacer una reflexión. Después de haber convocado esta gran movilización el día de mañana, desde la Universidad de las Artes, la Defensoría, hasta la esquina de San Francisco. Invitamos mañana a todo el pueblo venezolano a movilizarse por la paz, por la democracia. Pero finalmente queremos hacer una reflexión. Y se la queremos hacer a los dirigentes de oposición y al pueblo que sigue a esos dirigentes de oposición. Nosotros pensamos distinto a los que piensan desde el punto de vista de la derecha, o defienden el capitalismo, o simplemente nos critican. Pero jamás en la vida vamos a llamar a que degollen a un dirigente de oposición o a que lo liquiden. Siempre daremos ese debate en el plano de las ideas, en el plano de la democracia, en el plano de la Constitución. No permitamos que un pequeño sector lleno de odio, lleno de rabias, que ustedes mismos han sembrado y que se les voltea contra ustedes mismos, imponga en Venezuela una dinámica de la violencia. No, salquemos de nosotros lo más hermoso, lo más hermoso del ser humano. Chávez nos lo decía, la capacidad de amar es infinita. Cosechemos esa capacidad de amar. Abracémonos en las diferencias. Garanticemos que nuestros hijos y nuestras hijas vivan un futuro de paz. Dentro de 5, 10, 15 años va a seguir existiendo el chavismo. Y seguramente va a seguir existiendo la oposición. Tenemos que aprender a convivir en paz. Tenemos que aprender a amarnos. Tenemos que aprender a respetarnos. Tenemos que garantizarle a nuestras hijas y a nuestros hijos un futuro donde vivan tranquilos, con sus diferencias, que son naturales en democracia. Nosotros y nosotras vamos a trabajar por esa paz, por esa tranquilidad, porque se imponga el amor. Y estamos seguros que solo el amor convierte en milagro el barro. Estamos seguros que el odio no se va a imponer. Estamos seguros que va a haber futuro y va a haber paz. Muchísimas gracias y que Dios bendiga a todo el pueblo venezolano. ¡ hacíamos! ¡Cantia se respete! 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 ¡Ajá! Vamos a responder las preguntas con mucho gusto. La primera pregunta la formula Marbeli Fernández de Venezol videos. Buenos días Héctor. Buenos días Marbeli ¿cómo estás? Bien, y la sesión que se realiza en este momento, los diputados de oposición han convocado también a movilización, no solamente en la ciudad capital, sino en todos los estados del país. ¿Cuál es la recomendación que se le da al pueblo venezolano para que prevalezca la paz? Está bien, maravilloso. Nosotros no tenemos ningún problema con que la oposición se movilice. Que se movilice en los escenarios donde no genere provocación, que se movilice en paz, que se movilice coordinando con los organismos de seguridad y hagan sus demostraciones de fuerza. El chavismo también la hará. Eso no hay ningún problema. Lo que sí no puede convertirse en la movilización es una excusa para generar guarimba. Estamos en plena democracia. Ellos tienen derecho a hacer una marcha, a hacer una movilización, a hacer un casa por casa, a hacer una asamblea barrial, lo que ellos quieran. Lo que no tienen derecho es a quemar la ciudad. Lo que no tienen derecho es a generar provocaciones que generen una confrontación social. Lo único que nosotros le pedimos a los dirigentes de oposición es conciencia, es responsabilidad en su liderazgo. En estos días un diputado de oposición me escribía, pero ¿cómo ustedes van a ser...? Porque en la movilización anterior unos diputados se fueron a la tribuna del chavismo. Yo les decía, eso es un acto de irresponsabilidad. ¿Qué pasaría si mi persona con un grupo de diputados nos vamos para la tarima donde hay una marcha de la movilización de la oposición? Sería indiscutiblemente un acto de provocación mía. Eso es una irracionalidad, es una irresponsabilidad. Ellos hacen su movilización, uno la respeta, nosotros hacemos la nuestra, respeten la nuestra, y cada quien en puntos distintos, en espacios distintos, en espacios que sean naturales de cada grupo para que no genere provocación. Así funcionan las democracias. Entonces el diputado me respondió, bueno, pero es que, ¿qué pasa si yo monto una tarima en Miraflores? ¿Y qué pasa si yo monto una tarima en Altamira? Estoy indiscutiblemente generando un acto de provocación. En momentos donde hay indiscutiblemente tensión, en los momentos de tensión, los liderazgos, tenemos que ser responsables. Nosotros estamos convocando desde la Defensoría hasta la Asamblea, ellos que convocan en los puntos naturales de ellos, y cada quien que demuestre su fuerza. Y de ahí que salgan para las calles, para los edificios, para las comunidades a tratar de convencer con sus argumentos. Yo estoy convencido, leyendo la Constitución, leyendo la ley, que lo que ellos están planteando de cómo destituir a un magistrado, no tienen razón, es un golpe parlamentario. Bueno, que saquen ellos sus argumentos, pero no es a la fuerza, no es a lo malo, así no funcionan las democracias. No tienen razón, como no la tenían en el abandono del cargo presidencial, como no la tenían en la destitución del presidente. No lo tienen, y tienen que reconocer que no la tienen. No importa cuánto griten, no importa cuánto golpeen a un policía, no tienen la razón. Y quieren llevar al país a una dinámica de violencia, y no lo podemos permitir. Gabriela González, la razón. ¿Cómo está, diputado? Bien, Gabriela, ¿cómo estás tú? Me preocupo un poco lagra, porque yo quiero insistir y precisar con el tema de la Constitución, y el tema de cómo se interpretan ciertas cosas, ¿no? Adelante. Ustedes están calificando de golpe parlamentario la pretensión de la Asamblea de iniciar un proceso de destitución, que ellos han aclarado que va a ser un exhorto al Poder Ciudadano, y está el documento, que va a ser un exhorto al Poder Ciudadano para que califique como falta grave las sentencias 155 y 156, tal como lo dice la Ley del Poder Ciudadano, su artículo 34. La Fiscal General de la República calificó de ruptura del orden constitucional las sentencias 156 y 155, respectivamente, hace una semana. En su oportunidad, el Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, también había calificado de ruptura del orden constitucional. Y no es una declaración que se pueda, quizás, tomar al aire, no es una declaración que se pueda tomar, quizás, al aire, entendiendo la gravedad, no solamente de esa frase, sino también de la autoridad que le está convocando, que no es tanto un impase. Además, usted también refiere a artículos de la Constitución y el artículo 323 que invoca el Consejo de Defensa de la Nación no prevé resolver impases entre poderes. Entonces, ¿cómo se concatenan las interpretaciones de ciertos artículos de la Constitución para un sector y para el otro? Es más que una pregunta, digamos, de interpretación. Pregunta-reflexión fue lo tuyo. Exactamente. Bueno, voy por partes, ¿no? Primero, en tu primera reflexión, traté de dividirla en cuanto a si es un exhorto, es una destitución o qué es, no lo sé. Yo a la oposición ya no le creo ni al padre nuestro de rodillas. Pero si vemos su historia, si vemos su pasado, cuando trataron de abrirle juicio político al presidente, no fue un exhorto. Intentaron hacerle un juicio. Lo que pasa es que no tuvieron el poder para aplicarlo. Y ahí claramente violaron la Constitución. Cuando declararon el abandono del cargo, no fue un exhorto. Declararon el abandono del cargo, que es claramente inconstitucional. Es decir, ahí hubo un golpe de Estado. Para que no tenían el poder para aplicarlo. Pero jurídicamente cometieron un golpe de Estado la oposición. Y creo que ahí no hay duda, hoy en día. Y si ves esos actores que están ahí, son los mismos actores que estaban en el 2002. Ahí sí hubo un golpe de Estado. Creo que no hay duda. Ha sido suficientemente generoso el sistema político venezolano con los actores de la oposición, que indiscutiblemente, cuando ves su historial, son actores golpistas. Que no defienden la Constitución. Que no defienden la democracia. Ahora tú me decías, bueno, ya aclararon que es un exhorto. Hay que ver qué es lo que pasa al final. Nosotros tenemos la obligación de alertar. Porque cuando tú revisas sus declaraciones en los tres últimos días, públicas, en redes, ellos no están diciendo que es un exhorto. Es más, un diputado se atrevió a decir, vamos a liquidar los magistrados. Un lenguaje altamente peligroso. Altamente violento. Uno tiene que tener responsabilidad. En momentos de tensión, que un diputado, que Héctor Rodríguez diga, vamos a liquidar tal persona. Si yo lo dijese, no pasaría por debajo de la mesa, como pasó en la mayoría de los medios de comunicación. Pero, como lo dice un diputado de oposición de derecha, nos hacemos los locos. Y es la verdad. Entonces, no. Hasta ahorita no ha sido un exhorto. Hasta ahorita ha sido una claridad. Escuchamos palabras del jefe del bloque parlamentario de la patria, Héctor Rodríguez, en torno a lo que sucedió el día de ayer en la Asamblea Nacional y la postura de la oposición venezolana.